¡Hola amigos de MDM! Tú, yo y Sasa hablándoles de la Sexta Revolución. Como les decía la vez pasada, la Sexta Revolución se está construyendo encima de todo lo que habíamos hablado de las cinco revoluciones el año pasado, pues hace ya varios años, pero en el pasado. Pero el rollo es que la vez pasada tuvimos que hacer un mentón de cosas para que las revoluciones fueran claras para las personas. De por sí, cuando empezamos a hablar de las cinco revoluciones tuvimos que retomar cuáles eran las capas sociales, las capas culturales, el proceso, digamos, de la capitalización, el proceso del bullonismo, cómo llegamos a entender el valor de las cosas, cómo llegamos a ese proceso de crear mercados y sobre los mercados entender el capitalismo y sobre el capitalismo ver las licencias que teníamos a nivel humano, a nivel social, para poder llegar a ser un lugar donde el marketing tuviera sentido. Y eso que, digamos, fue la introducción a las cinco revoluciones, claramente tuvimos que retomarlo para poder entender el lugar al que habíamos llegado. Y por supuesto, para muchas personas, el recapitular eso puede llegar a ser como, ah, ¿por qué tenemos que ir hacia atrás en la historia para entender? Y la verdad es que no solamente corremos el riesgo de repetir nuestra historia si no la abordamos, sino que además realmente perdemos el sentido del sabor, digamos, la capacidad de entender las formas en las que las personas se comunican, la forma en la que los negocios compran, la forma en la que las relaciones se crean dentro de un entorno sin mirar el marketing como tal. Por supuesto, la quinta revolución tiene mucho más que ver con lo social y ver cómo todas estas redes sociales y redes sobre internet empezaron a ser un montón de grandes oportunidades para las marcas. Pero el gran concepto que teníamos detrás de todas estas cinco revoluciones era que básicamente existía una posibilidad de que el marketing nos vendiera un mejor futuro, mientras que las marcas se empezaban a relacionar directamente con las personas para poder tener un sentido de propósito, que claramente se ha venido acentuando cuando hablamos de los millennials, cuando hablamos de los centennials, y sobre todo cuando empezamos a ver como esta creación de valor compartido, que desde el área de las compañías, digamos, del business, empezamos a ver cómo afecta la larga de marketing. Por supuesto, cuando uno empieza a ver todo ese campo tan amplio que tiene el marketing, tuvimos que recapitular todo lo que había pasado en el pasado, desde 5.000 años antes de Cristo, para poder empezar a entender cómo es que esa evolución, desde la agricultura, desde la parte, digamos, capitalista, desde la parte de encambiar, de entablar relaciones y especialización de labores, pues tenía un efecto profundo en el marketing. Es uno de los capítulos que más me gustan de revoluciones. ¿Por qué? Porque realmente nos ayuda a entender lo que estamos haciendo como marketineros, de dónde viene. Pero hay un problema con la sexta revolución, y es que cuando hablábamos de que el marketing nos pudiera vender un mejor futuro, nunca había sido tan importante como ahora el poder entender el rol del marketing. Creo que lo he dicho en todas partes, y es que el marketing tiene un superpoder, y es el superpoder de venderle a las personas un sueño sostenible. Como ustedes también lo pueden ver, por ejemplo, en otro de mis libros que es Go Digital, la importancia de ese superpoder del marketing es poder habilitar las nuevas ideas a través de un sentido monetario, digamos, las habilita a nivel de capital para poder vivir. Y por supuesto, ese gran foco, ese gran superpoder que tiene la disciplina del marketing, las personas del marketing, pues se vuelve también un poco el rol que tienen que adaptar las personas del marketing frente a la posibilidad que tienen con las ideas, las marcas, las compañías. Pero la sexta revolución es muy distinta, porque la sexta revolución va más allá de las capas del marketing. La sexta revolución profundiza, digamos, cambia las cosas de una forma mucho más profunda, y al cambiar el escenario, pues claramente tienes que volver a cambiar las reglas y entender las nuevas reglas. Y eso es lo que más me preocupa cuando quiero hablarles de la sexta revolución, es que la mayoría de personas en marketing nos hemos desasociado del resto de las áreas que tienen que ver con el sentido comunal, digamos, con las macro tendencias, no únicamente, digamos, a nivel de macroeconomía, pero también mucho nos hemos desasociado, digamos, las otras disciplinas que existen en el mundo, las ciencias humanas, las ciencias matemáticas, la tecnología, por centrarnos únicamente en el cambiar los hábitos y comportamientos de las personas, que realmente es el superpoder que tiene el marketing. Pero la sexta revolución, como no se basa solo en marketing, sino que llega de una forma horizontal cambiando muchas cosas, en especial, digamos, las bases fundamentales que alimentan los talentos de marketing, pues tenemos que empezar a verla desde un lugar mucho más profundo. Y esa necesidad de ver las cosas de una forma mucho más profunda, pues empezamos a entender el por qué. Entonces quiero empezar desde ahí un poquito, porque esta sexta revolución no solo va a afectar al capitalismo y la dinámica que tenemos hoy en día muy comprada, es decir, ya sabemos cómo funciona el capitalismo, la mano invisible del mercado, según Adam Smith, que está ayudando a las personas a buscar el crimen común, de repente se ve afectada por la sexta revolución a un nivel tan profundo que quizás tengamos que reaprender eso. No solo va a afectar al consumidor por la forma en la que las personas van a tomar las decisiones y la forma en la que sus comportamientos se van a ver afectados, como en la quinta y sexta, perdón, como en la quinta revolución, la tecnología y las redes sociales cambiaron los comportamientos de las personas, que hoy en día es un hecho. Cuando yo se los contaba, todavía no estábamos tan seguros de que iba a tener eso, pero hoy en día nuestros cerebros están especializados a pensar con el pulgar, es una cosa muy bonita. Pero empezamos a ver cómo los comportamientos también se van a empezar a cambiar, vamos a empezar a ver que el audio es mucho más importante, que la interacción verbal se vuelve mucho más importante, después les voy a explicar por qué. No solo va a afectar las reglas del mercado y sus componentes, precio, plaza, producto, promoción, personas, procesos, todas las 25 P's, incluyendo las 4 de McAllister, pues empiezan a verse afectadas profundamente, porque la plaza ya no tiene sentido, porque el precio va a cambiar su dinámica, porque el producto se vuelve un servicio, que es Service Dominant Logic, que lo hemos hablado en otros momentos. Pero ese DL que estamos creando, ese Service Dominant Logic, se va a empezar a volver una cosa de compañía. Vamos a hablar de eso, ¿por qué? Y no de compañía de empresa, sino de que te está acompañando permanentemente. Vamos a entrar en un área muy importante durante la Sexta Revolución, y es, digamos, el área del servicio, de los asistentes. Vamos a hablar mucho de eso durante esta Sexta Revolución. Pero además, no solo va a afectar todo eso que estamos hablando, va a cambiar las marcas y la dinámica que tienen. Vamos a tener marcas que tienen que aprender, ya no a comunicarse y no solamente a servir, sino a tener habilidades. Vamos a hablar de las habilidades de las marcas y cómo esta Sexta Revolución te va a ayudar a entender las nuevas disciplinas que las marcas van a tener que desarrollar y cómo la forma de comunicarse va a verse afectada de una forma muy, muy, muy profunda, para que nos va a poner en reto las habilidades que tenemos como marketineros para poderlas guiar y hacer eso. Pero principalmente, y esta es la razón por la que quiero empezar desde el principio, va a afectar nuestra percepción de valor propio. Y esto es algo muy, muy complicado, porque las personas van, con esta Sexta Revolución, las personas van a empezar a dudar si tienen una razón para existir. Van a empezar a nuestros consumidores, nuestros empleados, nuestros jefes, las personas con las que hacemos negocios, van a empezar a dudar de si eso que ellos hacen es valioso para su vida, para la sociedad, y si tiene sentido seguirlo haciendo. Entonces, ese fundamental cambio a la hora de percibir lo que los humanos percibimos como propósito, lo que los humanos percibimos como, digamos, prosperidad, la capacidad que tenemos para ser productivos, y los beneficios que hemos sacado de eso, a la hora de decir que como estoy mejorando una maestría, no la universidad, sino la capacidad de dominar un talento, esa maestría de tocar la guitarra, esa maestría de dominar un programa de computador, cuando todo eso que nos solía dar un sentido de eudaimonia, de irnos mejorando con el tiempo, pero además de que servíamos un papel a tal punto que la sociedad no reconocía un salario, cuando empezamos a alterar esa base fundamental de la que percibimos nuestro valor propio, empezamos a darnos cuenta que la Sexta Revolución va a cambiar desde la base nuestra forma de entender el mundo. Y esto se basa en uno de los problemas más grandes que nos vamos a enfrentar como especie, y es que solíamos estar pensando en nosotros como la raza dominante, la especie dominante de la capacidad de procesamiento de información. Veíamos a las vacas, veíamos a los perros, veíamos a los cocodrilos, a anguijuelas, células, incluso las plantas, la veíamos como seres inferiores a nosotros porque no tenían la capacidad de pensar, en algunos casos. Pero a medida que eso está cambiando con la inteligencia artificial, a medida que el machine learning nos está mostrando que la inteligencia tiene un cambio radical para resolver problemas, la Sexta Revolución empieza a darnos un rollo mucho más profundo, y es que estamos perdiendo nuestra posición como la especie dominante en procesamiento de información. Y eso claramente demanda que tengamos una visión mucho más amplia de lo que está pasando con nuestra posición de marketineros. Es decir, no solo va a cambiar radicalmente nuestra percepción propia de valor propio, sino que además va a cambiar profundamente qué es lo que la gente, marcas y compañías están dispuestas a pagarnos a nosotros por hacer. Pero por supuesto, si no entiendes el valor desde abajo, pues ya va a ser complicado hacer negocios. Pero encima de ese cambio radical de nuestra industria viene un cambio de la forma en la que las personas ven sus propios comportamientos, ven la forma en la que se están tomando decisiones asistidas por esos asistentes que todo el tiempo van a estar acompañándonos. También empezamos a ver cómo la Sexta Revolución nos va a empezar a ayudar a entender que esos cambios que están pasando no solo te empiezan muy rápido y se van a acelerar por el tiempo, sino que van a modificar totalmente la forma en la que las personas adquieren cosas, adquieren servicios, productos, bienes. Y les voy a dar un ejemplo súper claro para que entiendan esto. Y es algo que uno puede decir, pero eso va a pasar en el futuro, pero lo quiero debatir. Y es cuando tú le dices a tu asistente personal, a Alexa, Cortana, a Siri, el que tú quieres, oye Cortana, oye Alexa, cómprame unas pilas. Automáticamente empiezas a decir, bueno, ¿cuáles pilas? ¿Por qué no dijo Energizer? ¿Por qué no dijo EverReady? ¿Por qué no dijo algo específico? Para los humanos es mucho más fácil no tener que recordar eso. Y si tienes un asistente personal que te preguntara eso, pues sería ideal grabar tu marca preferida, pero los asistentes no quieren que tú tengas una marca preferida, te quieren dar la mejor pila disponible para ti, según tus preferencias. Si eres un fotógrafo, ¿por qué está esta pila? Si eres una persona que tienes hijos, seguramente es para tu control remoto, entonces aquí tienes esta otra. Te empiezan a asistir a tomar mejores decisiones. Entonces de repente al posicionar una marca se vuelve un poco complicado. Ya no importa la marca. Cuando nosotros decimos que nuestra marca tiene que estar disponible en digital, hoy en día quiere decir Google. Y pues en Google tienes 10 o 14 cosas para poder ser la primera y que alguien te elija. Después de la segunda página ya es como un limbo de disponibilidad horrible. Pero cuando estás con un asistente y le preguntas, oye Alexa, ¿cuáles son las tres marcas de pila que tiene? Te dice tres. Entonces ya de entrada, top 10 ya no sirve. Top 3 es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo llegaste a hacer que Alexa te recomendara? Tienes que empezar a... Olvídate de deseo, olvídate de disponibilidad. Tienes que empezar a sacar habilidades. Entonces vamos a cambiar absolutamente, radicalmente, la forma en la que las personas eligen los productos que tienen. Y eso quiere decir que tenemos que ir más atrás todavía a entender por qué las personas tienen ese tipo de procesamiento mental para poder hacer esas decisiones. Tenemos que ir mucho más allá a entender cuáles son los algoritmos que las personas tienen que tener en la cabeza o que han desarrollado por su educación y cultura. Y cuál es la naturaleza y la cultura que ha afectado sobre eso. Entonces hay unas diferencias clarísimas entre hombres y mujeres que espero que eso no levante unos términos muy profundos de debate sobre cómo es que esto está empezando a afectar. Pero las edades, las culturas, las regiones, el tipo del sol que hace ese día son cosas que para nosotros nunca hemos tenido en cuenta. Y la verdad es que ahora se vuelven más cosas del día a día. Tenemos que empezar a pensar de una forma mucho más abierta, de una forma mucho más contextualizada lo que nuestras marcas tienen que hacer. Y para demostrarles que eso no es el futuro sino es el presente, quiero que investiguen sobre la fábrica de pilas que compró Jeff Bezos y por qué Alexa es el proveedor de pilas más grande de Estados Unidos en este momento. Para que entiendan que esto no es el futuro, esto es el presente pero no ha pereneado. Y eso es lo que quiero que entendamos. Esta visión de una demanda, esto que nos demanda una visión mucho más amplia desde nuestra posición como marcatineros, al igual que muchas profesiones, no crean que esto es solamente en el marketing, nos está empezando a obligarnos a aceptar que tenemos que ser interdependientes, ya no independientes, sino interdependientes de otras ciencias, como por ejemplo lo que hoy en día se conoce como STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay que ser parte del STEM, pero también hay que ser parte de las matemáticas humanitarias, de todo lo que está pasando en pseudociencias como antropología, etnología, que se empiezan a volver de repente profundamente importantes durante la sexta revolución, porque ahí hay un pico de conocimiento que el lago de conocimiento de la inteligencia artificial, el lago de la capacidad competente de la inteligencia artificial, aún no ha cubierto, y vamos a hablar de ese ejemplo para que lo entiendan. Pero lo que quiero que me entiendan es que tenemos que tener un piso común para entender todos estos movimientos. Entonces va a ser mi papel el tratar de ser su guía al encontrar qué es la información que tiene que tener en su cabeza para prepararse para ser un profesional competente en la sexta revolución, un guía adecuado para nuestras marcas y compañías y agencias en la sexta revolución, y sobre todo que podamos pararnos sobre un piso fuerte donde entendamos cosas como computación independiente de sustrato. Que esto es una de las cosas que a mí me fascina, que de verdad va a empezar a cambiar la forma en la que contemplamos y que los consumidores, marcas, clientes van a empezar a aceptar que hay otro tipo de jugador que es el jugador de la inteligencia artificial. Pero para eso necesitamos tener una base común. Y por eso lo he pensado muchísimo y hemos dividido aquí con el equipo muchísimo dónde ponemos ese LUCA, ese Last Universal Common Ancestor, ese ancestro en común donde realmente tenemos que empezar a darnos cuenta que el marketing tiene un piso común con todas las demás ciencias y por qué es tan importante su interdependencia con ellas. Y si alguna vez creyeron que no querían meterse en marketing y publicidad para alejarse de las matemáticas, pues no hay un mejor momento para tener esa posición porque el asistente que van a tener les va a solucionar ese problema ya no tienen que aprenderlo. Pero vamos a hablar de eso. Creo que nos va a gustar muchísimo este recorrido. Esa es la introducción que quería darles para la Sexta Revolución. Y nos vemos en el próximo capítulo, en el principio que creo que elegimos como el lugar ideal para iniciar y es en el principio del universo. Vamos a empezar desde atrás. Espero que les guste este viaje. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!